El licenciado Santiago Pistone que es la psicología, que es lo conductivo-conductual. ¿Qué significa esto? Es un modo de terapia que nos basamos en el presente y en enseñar habilidades para resolver problemas. ¿Cómo podemos hacer, si querés, a nuestra mente más eficiente? Interesante. Suena muy bien. Suena bien. ¿Se puede hacer eso? Con entrenamiento. O sea, la mente se maneja como ir al gimnasio. Vos tenés que entrenar tu mente para resolver temas de la vida cotidiana. O sea, la premisa fundamental del cognitivo-conductual, filosóficamente, es que lo que te perturba no son los hechos, sino cómo vos interpretás los hechos. Pará. Vamos, diría Fantino. Vamos más despacito. Repetí esa frase. Lo que te genera malestar psíquico no son los hechos. Hoy estaba tirando el aumento de la NAFTA, más allá que eso tiene un impacto. Pero tiene que ver también con cómo vos interpretás lo que pasa. Pero pará, acá hago de paciente. Soy paciente, por otra parte. No de Santiago, pobre, pero bueno, milagros no hace. ¿Cómo no me va a afectar la mente el hecho de que haya aumentado la NAFTA con tanta virulencia? ¿Tengo que hacer un viaje? ¿Tengo que...? ¿Cómo no me va a afectar? Sí, yo lo que no digo es que no te afecte porque algún impacto tiene, sino es la interpretación que vos haces. 10 personas en la misma situación que vos van a tomarlo diferente. El tema es que la interpretación esté relacionado para resolver el tema, no para detonarte emocionalmente. Los trastornos de ansiedad siempre la característica central que tiene es una mente catastrófica. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano está diseñado para la amenaza. ¿Qué pasa? ¿Por qué para amenaza? Porque es para prevenir peligros del mundo exterior, del ambiente. NAFTA, un perro, un asalto, una potencial enfermedad. Lo que pasa es que nosotros venimos, Coco, con una ráfaga de problemas desde la pandemia hasta ahora. Tenemos un sistema de alerta hiperactivado. ¿Exacervado? Sí, sí, tenemos un sistema de alerta hiperactivado porque no solo vos tenés los problemas tuyos de la vida cotidiana, trabajo, familia, amigos, funcionamiento psíquico, sino que la realidad, el mundo externo, en este caso Argentina, te tira todo el tiempo piñas y vos ya no sabés cómo defenderte. Bien. Y eso lo que genera es incertidumbre. La incertidumbre es un mecanismo central de la ansiedad porque no sabemos, todos tenemos incertidumbre. Ahora, si querés, el disparador es que cambió el gobierno, están tirando un rafagón de medidas y depende la personalidad de cada uno y la situación va a ser como lo interpretamos. Si para todo el mundo lo que pasa hoy es amenaza, ¿real o potencial? Entonces hay que ver cómo vos vas resolviendo situaciones. ¿Por qué? Porque si vos te descontrolás de ánimo, posiblemente las decisiones que tomes vas a ser siempre malas porque son decisiones emocionales. Cuando uno habla del cognitivo-conductual como un mecanismo o un modelo de terapia para entrenar tu mente, es que vos puedas, de forma sabia, resolutiva, ir resolviendo los problemas que vas teniendo. Eso tiene que ver con la personalidad, digamos, el ser optimista, el ser pesimista, el vaso medio lleno, medio vacío. La personalidad, lo que nosotros somos como persona, influye en cómo resolvemos temas. Por eso hay población que es más vulnerable y población que es menos vulnerable. Hay gente que puede resolver las crisis o los problemas de forma más eficiente y hay gente que lamentablemente se te ahoga en un vaso de agua porque le faltan herramientas. Lo que uno apunta en lo que es psicoterapia es enseñarle a esa persona que no tiene herramientas o pocas a tener más y el que tiene herramientas psíquicas a fortalecerlas. Bien, ahora vos decías eso justamente, que la mente se entrena. ¿De qué manera se entrena? No vamos a pedir que... La mente se entrena con mecanismos. Esto también... ¿Hay técnicas? Sí, hay técnicas. La mente... Vos tenés una mente que sirve para resolver problemas. Entonces yo tengo 47 años, entonces a lo largo de mi vida yo tengo mis herramientas, las fui entrenando, mejorando, etc. Pero necesitas trabajo, necesitas disciplina, necesitas paciencia. En una sociedad donde todo es inmediato, donde la gente considera que vos para estar mejor o tener bienestar psicológico vas a hacer tres consultas a lo que puede andar hoy dando vuelta en el mercado como formas de abordaje psicológicos y que te van a resolver el tema. Y la vida no funciona así. La vida, vos tenés que tener paciencia y esforzarte para poder disciplinar tu mente. Entiendo. ¿Y esto varía según el momento de la vida en el cual estemos? A mi gusto, la lógica es que cuanto más grandes somos, más fuertes tenemos que estar. O sea, uno tendría que pensar que población más chica es más vulnerable y a medida que vos te vas desarrollando, si vos te... Entrenarte es que si vos aprendiste a resolver temas de la vida cotidiana, vos tendrías que ser más eficiente. Pero bueno, a veces la vida no pasa eso. Entiendo. Hoy por hoy, Santiago, ¿cuáles son las principales inquietudes que surgen en el consultorio? Vos tenés la característica, digamos, por lo... Entiendo y corregime también si me equivoco, de no tener a un paciente durante mucho tiempo, digamos. Querés que el paciente adquiera estas herramientas y que pronto nuevamente salga a la vida. ¿Cuáles son las principales inquietudes que hoy te llegan? Hoy día, por lo menos en el último mes, todo lo que tiene que ver con incertidumbre financiera, económica, etc., es un tema caliente en consulta. No es que la gente vino por eso, la gente viene por otros temas, pero todo el panorama de incertidumbre te genera amenaza. Después sumate los problemas personales de cada uno. Sí, sí, sí. La incertidumbre genera amenaza. Sí. Bien. Y eso evidentemente en la consulta sale, digamos, cuando empieza a buscar un poquitito los motivos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además también, si uno se pone a pensar, el ambiente está todo el tiempo con preocupaciones y lo manifiesta. La gente ahora, por ejemplo, en lugar de bajar información de malestar, está consumiendo más información, por ejemplo, noticias, diarios, etc. Si uno recorta la información que dio en el último tramo hace 20 minutos, no hay una información positiva. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro humano piensa que cuanto más información vos tenés de la amenaza, el dólar, la nafta, medidas, el congreso, el dólar futuro, vos vas a prevenirte de potenciales amenazas. Y te hace un efecto paradoxal, porque vos estás todo el tiempo consumiendo información y te tira la ansiedad al extremo. Entonces, yo sugiero que elijan, si quieren información, porque tenés que estar informado, recortar información, mirá los dos noticieros que te gustan, o el diario, una vez al día, dos veces, lo demás ya es sobre amenaza. Porque además la información es circular. No te cambian mucho de uno a otro. Tal cual. No es esto esconder la cabeza bajo la alfombra, sí estar informado, pero no sobre informado. Lo que genera problemas emocionales, muchas veces, son las conductas en exceso. Vos informarte, vos tenés que tener un dato de realidad para cómo te vas a mover. Si aumentó el dólar, porque tenés que tomar una decisión, o de la nafta, si no hay. El tema es la sobreconducta, estar todo el tiempo dándole vuelta. Y esto es una... Esto es el celular. Es un arma para el mal, en cierta forma, porque también ha producido y produce mucha adicción. La tecnología hace que vos estés todo el tiempo buscando información y retroalimentando. Y vos sentís que te estás calmando, pero en realidad no te estás calmando, te estás generando cortisol en sangre. Qué bárbaro. Mensajes que llegan para el licenciado Pistone. Qué grosso Pistone, dice. Qué claridad para explicar. Gracias por traerlo. Bueno. Muy amables. Un saludo para Santiago Pistone, gran persona y gran profesional, Estela y Rubén. Y acá hay una pregunta, si no la dejamos para el próximo bloque. Vamos con esa pregunta. Buenos días. ¿Qué debe hacer la familia de una persona si se sospecha que tiene ataques de pánico, pero la persona no puede asumir el tratamiento? No sé si quiere decir que no puede asumirlo desde lo económico o no puede asumir que tiene un problema. Y me imagino que esta pregunta sirve para cualquier otra patología que se sospecha de alguien y esa persona no quiere o no siente que debe tratarse. Sí. La pregunta seguramente, para ese ataque de pánico, que es un trastorno bastante frecuente, hay mucha población, muchas personas que tienen problemas, que el ambiente se da cuenta que tienen que ver con temas de índole emocional, pero no buscan ayuda especializada. Ese es un tema porque también cuando hoy hablamos de herramientas que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, pedir ayuda de forma eficaz es una habilidad psicológica. Entonces, cuando vos te das cuenta que estás mal, que estás, para llamarlo a cosas, que estás paniqueando todos los días, en todo momento, y vos no haces una conducta acorde, por ejemplo, ir a un psiquiatra o un psicólogo, en el caso de que sea un tema de índole mental, lo que vos te estás generando es mucho más problemas que soluciones. Entonces puede ser porque tenga un trastorno grave de personalidad, porque no le gusta pedir ayuda, porque siente vergüenza. Sea por lo que sea, a mediano o largo plazo, esa persona va a tener un impacto peor. ¿Por qué? Porque los cuadros emocionales, cuando no se tratan, empeoran, se cronifican. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer una persona que quiere ayudar a alguien y no se deja ayudar? Es difícil. Esto pasa mucho que se llaman familiares generalmente. Yo lo que sugiero es que puedan hacer una consulta, un psiquiatra o un psicólogo, el familiar, contar un poco los síntomas, y ahí uno puede deducir qué tipo de problema puede tener y después ver a ver si se puede aplicar alguna solución. ¿Qué pasa? Si la persona no tiene voluntad de tratarse, y vos no lo podés tratar de forma telepática, porque con lo que hablábamos hoy, vos para cambiar tenés que poner mucho esfuerzo psíquico. Correcto. O sea, poner esfuerzo no significa que sea algo difícil de hacer, pero si vos querés mejorar, vos tenés que hacer una consecuencia acorde a lo que te pasa. Otro ejemplo, la gente va al gimnasio a la fin de mes porque quiere estar lindo en la playa, y quiere resolverlo en un mes, y no, no funciona así. Yo no estaría llegando. Pero es una forma de mentalidad, o sea, en un mes resolvemos temas, en un mes vos no resolvés cosas, porque si vos llegás a un punto de tener ataques de pánico, no es que te pase un evento antes de ayer. Vos cuando mirás toda la película y la historia, vos ves que hace un tiempo que la persona está teniendo dificultades, hasta que el organismo levanta la señal de alerta para que vos digas, bueno, algo me pasa. Esos serían los ataques de pánico. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque charlando un ratito más con el licenciado Santiago Pistone, que como bien decía un oyente, muy, muy claro, y la verdad que es un placer escucharlo. Muy bien, continuamos aquí compartiendo el desayuno de hoy con el licenciado Santiago Pistone, algunos mensajes que han llegado por acá. Muchas gracias, licenciado Pistone. El mejor remedio del mundo, la calma, dice por acá Ana María en un mensaje. Y hay otro que es prácticamente una consulta, podemos llegar a decir. Buen día, mi marido está con un ataque por la suba de la nafta. Ayuda, dicen por acá. Se llama Diego y está desayunando de muy mal humor. ¿Qué le podemos decir a Diego? ¿Cómo le ayudamos? Se hace mala sangre, Diego. A ver, es lo que partíamos hace un rato, que lo que genera malestar no es el evento, sino como uno lo interpreta al evento. La suba de la nafta es un hecho, ¿sí? Vos no le agregás cosas, es un hecho, subió. Después ponés 20, 30 por ciento. El tema es cómo vos lo interpretás, ¿sí? Como Diego lo debe interpretar de forma muy negativa, no va a ser que eso de que piensa Diego haga que baje la nafta. Lo que va a hacer es que se ponga peor de ánimo, se ponga con mucho pensamiento y aparte se ponga aversivo interpersonalmente. O sea, que la gente quiera huirle a Diego. Lo que tiene que tratar de ver es cómo puede su mente operacionalizarla para ver cuál es la amenaza de que suba la nafta, que seguramente todos tenemos alguna amenaza, y ver qué acción puede hacer para resolver problemas. Porque acá lo que tenemos que pensar es que la mente es para resolver algo. Y algunas cosas que para mí es importante que aprendamos, hay cosas, vos tenés que poner una línea en el medio y decir, bueno, qué cosas dependen de mí, qué cosas no dependen de mí. Eso te va a bajar la ansiedad. Porque, por ejemplo, lo que aumente la nafta no depende de ninguno de nosotros, ¿sí? Depende de una empresa, el gobierno, etc. Lo que depende de vos es entrenar tu mente a hacer acciones concretas y buscar soluciones, básicamente. La gente que se enoja y rosquea no está resolviendo el problema. Todo lo contrario. Muy interesante. Dice acá, me gusta mucho cómo explica Santiago. Lo sigo en Instagram, dice, es muy claro. Un saludo a Betina, dice. ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? Lick Santiago Pistones. Lick, licenciado. Sí, Santiago Pistones. Efecto de la pandemia, incursioné en Instagram. Mandamos un saludo a Andrea, que es la que me gestiona y me apoya y me insiste para que siga adelante con Instagram, que a veces me da un poco de pachorra porque necesita de tiempo, energía. Pero bueno, a mí me interesa mucho lo que es psicoeducación. La psicoeducación es muy importante para poder resolver temas y saber cómo funciona la mente. Por eso yo hago mucho hincapié. Cognitivo-conductual es un modelo de terapia que cree profundamente en la psicoeducación. Porque si vos sabés cómo funciona tu mente, cómo funciona la ansiedad, cómo funcionan las preocupaciones, las rumiaciones, etc., vos vas a poder resolver mejor cosas. Hablando de consultas, dice por acá, la Buenos Días, mi hija se está pelando. La médica le dijo que es de estrés. ¿Cómo podemos ayudarla? Habría que evaluarla, básicamente. El estrés es algo muy ambiguo. Como en la época en que el Eno es un virus que se decía y que no... Como decir, tengo baja autoestima, como soltar, etc. Sí, seguramente si tiene criterio médico, que hizo una consulta, debe ser un trastorno emocional. Después hay que ver qué tipo de trastorno emocional puede ser. Que puede ser desde ansiedad generalizada, que para mí es uno de los trastornos más frecuentes y menos diagnosticados, hasta, no sé qué le pasará, tricotilomanía, que son personas que se sacan pelo por ansiedad o por un espectro más obsesivo. ¿Qué es la ansiedad generalizada? Que decís que es algo muy común en estos días. La gente que se preocupa por pequeñas cosas. Claro, Santiago, pero algo que es pequeño para vos no lo es para mí. La gente que tiene ansiedad generalizada, cuando vos le preguntás, ¿te preocupás por pequeñas cosas? Te va a responder que sí. ¿Por qué? Porque se preocupan por todo. Desde que aumentó la nafta hasta que le quedan dos rodajas de pan en la mesa. Es como una forma de tener mala calidad de vida porque están todo el tiempo pensando. Es las personas que te dicen que no pueden apagar la cabeza, que siempre tienen algún tema pendiente. Pensaba a partir de esto, ¿hay algo que se llama pensamientos intrusivos? Esto de no poder apagar la cabeza y que una amenaza viene tras otra, viene tras otra, viene tras otra. Sí, son clásicos en los trastornos obsesivos el pensamiento intrusivo. El pensamiento intrusivo es un pensamiento que vos no lo deseás, que te viene, que te aparece, que es aversivo, que no te gusta y que vos querés que se vaya y viene con más fuerza. Básicamente. Y perdón que sea tan básico la pregunta, pero ¿eso también se puede entrenar para que esos pensamientos que me taladran la cabeza todo el día, no sé, desaparezcan, bajen la cantidad? Sí, 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 se entrena. El cognitivo-conductual está centrado básicamente en ansiedad como modelo, posiblemente el modelo más eficaz que hay para trastorno de ansiedad. Eso no significa que vos le vas a resolver los problemas a todas las personas que consultan, porque hay gente que hace consultas y no mejoran. Pero hoy día el modelo más válido científicamente para trastornos de depresión y de ansiedad es cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque da herramientas para manejar síntomas cognitivos, que son las intrusiones, como síntomas conductuales y por ende mejora de ánimo. Un mensaje que llegan por acá, bueno, Patricia, hablando de cómo tomarla. Ella lo resuelve. Fíjate cómo la misma realidad, Diego, era que estaba muy mal por el tema de, perdón, Rodolfo, que estaba muy mal por el aumento de la nafta y eso le provocaba enojo, está desayunando mal. Y acá hay alguien que lo toma de otra manera. Bueno, ahí tenés el ejemplo que hablabas hace un rato, que lo que importa no son los hechos, sino cómo vos lo interpretás. No lo conozco a Diego, pero Patricia tiene una forma más eficiente de resolución de problemas. Bien, bien. Bueno, hay muchos mensajes, no vamos a poder leérselos todos. Acá preguntan, dice, claro, Mirta debe percibir que vos lo contás, lo decís y es tan fácil. Y dice, ¿y si a vos te pasara lo mismo? Dice, ¿lo hacés tan fácil? Trato de interpretar, Mirta, porque me escribió por ahí con los signos de puntuación medios cambiados. Pero, digamos, en lo personal, acá no estamos hablando de pistones personas, ahora estábamos como profesional, nos está ayudando, ¿no? No, no, pero... ¿Quién quiere meter un paro en la rueda acá? No, le contesto, le contesto a Mirta. Pistones persona es una persona miedosa, por ende ansiosa. Entonces, como todo miedoso, yo lo que más quiero en la vida es ser valiente. Entonces, yo me he entrenado y lo hago hoy día para poder serlo, más allá de ser una persona que conoce mi mente bastante bien, como la teoría. Pero es un entrenamiento, hay días que vos tenés más problemas, menos problemas, pero pistones se entrena. ¿Qué es entrenarse? Todos los días yo salgo de mi casa pensando que voy a tener algún problema, que me va a venir a visitar un pensamiento que a mí no me gusta y cómo tengo que hacer para que ese pensamiento, situación, no me amargue el día. Es entrenamiento. Y acá tenemos que tener una cosa también en cuenta. Todos tenemos la misma mente. Dios, el universo, la energía, nos dio el mismo cerebro. Después tenemos como impacto de vulnerabilidades personales, ambientes, padres, etc. Pero los principios básicos son iguales para todos. Depende de cada uno qué fue aprendiendo a hacer a lo largo de la historia. Estamos entrando en la última quincena del año. ¿Hacemos balance, no hacemos balance? ¿Tenemos que ser duros o no ser duros? Yo soy contextualista. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una conducta no es mala en sí mismo. Lo que importa es que funcione, que sea útil. Si vos a fin de año tenés la tendencia de hacer balance negativo, y en este momento es como ponerte el botón de autodestrucción nitro, como Vin Diesel en Rápido y Furioso, y te vas a terminar el año horrible. Si vos tenés para hacer balance más objetivos, hacerlo. A mí me parece que siempre vos tenés algo positivo para rescatar, para hacer balances, pero ¿qué pasa? Uno siempre en este contexto va a sesgar lo negativo. Que también tenés un montón de cosas, pero necesidades básicas del ser humano es estar sano, tener una vivienda, tener gente que te quiera, tratar de hacer algo que a vos te llene y te guste. Y eso se puede, todos tenemos algo que miramos por el costado, eso vas a tildar positivo. Entonces, si vos tenés sesgo medio negativo, y no hagas balance, porque vas a terminar estrolado, básicamente. Y tratar de ahora las fiestas, se llama mejorar la situación o mejorar el momento. Hacé lo que funciona. Si vos el año pasado hiciste un evento y te repetiste porque la pasaste re mal, y no repitas la misma consecuencia. Sufrimos porque sabemos que no funciona y lo hacemos. Última. Acá piden un consejo, algo dijiste, pero por ahí algo más puntual, un consejo para no caer en la locura de la cantidad de información y desinformación que nos rodea, redes sociales, medios tradicionales. Informate una vez al día del noticiero, efecto que te guste, diario, redes, una vez al día, con esa información está suficiente. Bien, tres o cuatro mensajitos muy rapiditos. Dale, dale, dale. Por acá balance, ni pensarlo, dice alguien con alguna sonrisa. Hola chicos, ¿tiene algún teléfono, algún contacto? Saludos para el licenciado Pistone. Pistone es un muy buen psicólogo, dice por aquí Noemi. Bueno. El contacto, reiteramos a través de redes sociales, ¿no? De Instagram. Sí, yo voy a dar la dirección también donde atiende el licenciado Pistone, pero recordamos, por favor, el Instagram. LIC Santiago Pistone. LIC Santiago Pistone. Si ponen Santiago Pistone en Instagram, en el buscador, lo encuentran directo. Lo encuentran directo. Y no sé si lo va a querer decir él, pero él atiende en Rodríguez 769. 769. Es casi enfrente de la entrada de lo que era Radio Tandil. Radio Tandil no está más en Rodríguez, pero el edificio de Radio Tandil lo conocemos todos. Ahí casi frente a la puerta de entrada a Radio Tandil, pero enfrente. Una puerta negra, si no me equivoco. 769 de Rodríguez. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarles. Licenciado Santiago Pistone.